Antes de empezar tengo que decir que el siguiente vídeo fue gracias al comentario de Shark Games, muchas gracias. En 2022, si no se llega a retrasar, llegará a los cines la secuela de Into the Spider-Verse, la cual se rumora que tendrá varias apariciones de distintas versiones de Spider-Man, pero cuáles podrían aparecer. Empecemos por las que están confirmadas y son Miles Morales, Spider-Wen, Spider-Man 2099, Spider-Man India, Suppaidaman y Spider-Woman. Y aunque Peter B. Parker no esté confirmado, es muy probable que vuelva a aparecer ya que es una versión muy querida y sería bueno verlo de nuevo. Y ahora mencionaré unas versiones que no están confirmadas, pero sería interesante verlas en la película. Empezando por las que vimos en la película pasada, aunque preferiría que estén pero que no sean personajes tan importantes. Siguiendo con los personajes podría aparecer Madame Web, ya que con su película confirmada sería interesante ver al personaje en esta película relacionada al multiverso, o al menos como un cameo. El siguiente sería superior Spider-Man, ya que aparte que en los cómics del Spider-Verse tuvo un rol importante, sería interesante ver a este personaje en una película. La siguiente sería la hija de Peter Parker, y si vuelve a estar Peter B. Parker en la película, podría haber una interacción entre los dos. El Spider-Man de Insomniac, también podría aparecer en la película ya que aparte de que estuvo en un evento multiversal, es una de las versiones que los fans quieren ver. Y uno que en lo personal, me gustaría ver de nuevo al Spider-Man del videojuego del 2000, ya que aparte de que sería algo nostálgico, también pueden tomarlo con humor dándole el diseño que tenía en sus juegos. Con lo que vimos en No Way Home, puede ser posible volver a ver de nuevo a los Spider-Man del cine, incluso pudiendo incluir a la versión de Nicholas Hammond. Lo único malo que puede pasar es que sí está el Spider-Man de Insomniac y el de Toby, a quien le van a cambiar la voz en el doblaje de Latinoamérica. Pero los que yo creo que son los más pedidos por los fans son los de las series. Más en especial al de la serie de los 90s y al espectacular Hombre Araña, pero yo incluiría al de los 60s, el de sus sorprendentes amigos, al de Unlimited, e incluso al de la serie de MTV. Aunque en el hipotético caso de que lleguen a estar los Spider-Man de Toby, el de espectacular y el de MTV, tendrían otras voces. Y recuerda, que estos últimos no están confirmados hasta el momento. Pero dime tú, ¿cuáles versiones de Spider-Man quisieras ver en la cross de Spider-Verse? Puedes dejarlo en los comentarios. Si te gustó el vídeo puedes dejar un like y suscribirte al canal, y sin nada más que decir me despido, chao.